En caso de accidente, el tiempo de socorro en carretera es decisivo. Por eso, a partir de mañana, los coches que salgan de fábrica deberán tener instalado Helicol, un sistema que avisa automáticamente a los servicios de emergencia en caso de accidente. El sistema tiene dos maneras para que pueda ser activo. El conductor puede pulsar el botón que hay en la consola y automáticamente un call center le geoposiciona. Y la segunda manera es a través del salto de los airbags. Buenos días, la tienda Laura, ¿qué le puedo ayudar? Este sistema se contempla desde 2015 en un reglamento aprobado por el Parlamento Europeo. La primera hora desde que se produce un accidente es clave para la supervivencia de los heridos en carretera. La Federación Internacional del Automatismo estima que unas 2.500 vidas pueden ser salvadas al año con este sistema. Por eso, las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico ven con buenos ojos la medida. Nos parece muy buena idea, cuanta más automatismo se pongan en el coche, que ayuden a salvar vidas. Y sobre todo en el caso de un siniestro, cuanto antes sea la intervención, mejor. Quieren que sea obligatorio que los coches nuevos incluyan otros sistemas de seguridad como el de cambio involuntario de carril o el sistema de frenado de emergencia.